2 kilómetros. Continúa por los rastros. Atención. Peligro 2 presente en todo el camino. Badenes. Continúa por los rastros. Peligro 2 presente en todo el camino. Badenes. 2 kilómetros. Mantente en los rastros. Atención. Peligro 1. Mantente en los rastros. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 3. Lomada. Sigue a la izquierda. Cap 71. Peligro 3. Lomada. 2 kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Atención. Peligro 1. Lomada. Entre las piedras. Nos estamos alejando de nuestro cabo. Sigue recto en los rastros. Mantente en los rastros. Continúa por los rastros. 2 kilómetros. Mantente en los rastros. Entre las piedras. Continúa por los rastros. 2 kilómetros. Mantente en los rastros. Atención. Peligro 2. Agua. Sigue recto en los rastros. Peligro 2. Agua. Prepárate para girar a la izquierda. Sigue recto en los rastros. Peligro 2. Agua. 2 kilómetros. Sigue a la derecha. Atención. Peligro 1. Badén. Sigue a la derecha. Sigue a la derecha. Cap 14. Badén. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Mantente en los rastros. Atención. Peligro 2. Agua. 2 kilómetros. Sigue recto en los rastros. Atención. Peligro 1. Badénes. Mantente en los rastros. Badénes. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Cap 39. Fuera de pista. Deja el valle. Deja en los rastros. Lomada. Izquierda. Hacia los rastros. Cap 300. Cap 358. Fuera de pista. Deja en los rastros. Peligro 2. Badénes. Cap 46. Fuera de pista. Peligro 3. Subida. Badénes. Cap 7. Fuera de pista. Peligro 3. Subida. Corte. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 2. Badénes. Lomada. Entre las piedras. Cap 317. Fuera de pista. Peligro 2. Badénes. Lomada. 1 kilómetro. Sigue en Cap 317. Atención. Peligro 3. Angosto. Badén. Lomada. Cap 318. Fuera de pista. Peligro 3. Angosto. Badén. Lomada. 1 kilómetro. Sigue en Cap 318. Atención. Peligro 1. Sigue hacia la pista. Lomada. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Izquierda en pista. Piedras. 1 kilómetro. Continúa por la pista. Atención. Peligro 1. Lomadas. Antente en la pista. Lomadas. Sigue a la izquierda. 1 kilómetro. 1 kilómetro. Sigue a la izquierda. Cap 342. Lomada. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Entre las piedras. Izquierda hacia los rastros. Deja la pista. 4 kilómetros. Mantente en los rastros. Entre los árboles. 4 kilómetros. 4 kilómetros. 2 kilómetros. Sigue a la derecha. Sigue a la derecha. Cap 276. 2 kilómetros. Sigue a la izquierda. Atención. Peligro 3 presente en todo el camino. Padén. Entre las piedras. Sigue a la izquierda. Cap 245. Peligro 3 presente en todo el camino. Padén. Sigue a la izquierda. Cap 257. Peligro 3 presente en todo el camino. Bajada. 2 kilómetros. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Atención. Peligro 3. Nos estamos alejando de nuestro cap. Nos estamos alejando de nuestro cap. ¡Atención! Presta atención al cap. Continúa por los rastros. Peligro 3. Cuidado. ¡Ay! Eso ha dolido Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro uno, lomada Continúa por los rastros, lomada Dos kilómetros, continúa por los rastros Atención, peligro uno, lomada Continúa por los rastros, lomada Dos kilómetros, prepárate para una horquilla a la derecha Atención, peligro dos presente en todo el camino Lomada, bajada Mantente en los rastros, peligro dos presente en todo el camino Lomada, bajada Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Sigue recto en los rastros Peligro uno, presente en todo el camino Piedras Cuatro kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro dos, badén Mantente en los rastros, continúa por los rastros Peligro dos, badén Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Sigue a la derecha Cap 279, peligro dos, lomadas Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro tres, lomada Entre las piedras Continúa por los rastros, peligro tres, lomada Dos kilómetros, mantente en los rastros Sigue los rastros, peligro dos presente en todo el camino Badén Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Entre las piedras Sigue a la derecha Cap 256 No es por este cap Localización conocida Gira hacia Cap 217 Continúa por los rastros, lomada Un kilómetro Continúa por los rastros Muy bien hecho Si seguimos así, conseguiremos estar en el podio Correcto Percárate para girar a la derecha Sigue a la derecha Están en el podio Están en el podio